Que el primer enemigo de nosotros no es el diablo, es la carne, esta Recuerde que esta carne, por muy guapo que seamos Esta carne tiene que volver a la sepultura Esta carne no va con Cristo Esta carne no se va a ir al cielo, lo que se va a ir al cielo es tu alma Entonces, ¿cuál es el enemigo de tu alma? Tu carne Con ella es la lucha Esta carne no quiere ayunar, quiere comida Esta carne no quiere venir al culto, quiere una película en la casa Esta carne no quiere venir el domingo a la iglesia, quiere ir a ver el partido a Chiché Entonces, ¿con quién es la lucha? ¿Con el diablo o con tu carne primeramente? Escuchen lo que sigue diciendo Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición ¿Cuál es la puerta ancha hermano Bayron? La puerta ancha es donde te permiten bailar Y después en el culto Esa es la puerta ancha La puerta ancha es cuando te permiten pecar con tu novia Esa es la puerta ancha La puerta ancha es que se va a echarse un traguito Ir al culto y echarse el traguito La puerta ancha es Dar unas pequeñas mentiritas así chiquititas Hermano Bayron, es que le tuve que mentir a mi pastor Porque chiquita, una mentiritas chiquititas no hay Por esas mentiritas chiquititas te pueden meter con todos y colochos al infierno hermano No hay mentiritas chiquitas, ni hay mentiritas grandes Si te robas una vaca, sos ladrón Y si te robas 25 len que yo dejé allá en la silla, sos ladrón No existe pecado pequeño ni grande para Dios Todo es pecado Y gracias hermana por ese amén tan bonito Dios es justo Y lo que Dios espera es que entremos por la puerta angosta Te va a costar caminar en la puerta angosta Porque la puerta angosta es para gente que verdaderamente ha puesto su mirada en la salvación eterna La puerta angosta es las críticas La puerta angosta son las enfermedades La puerta angosta es vivir una vida en santidad Quiero ir a bailar pero yo soy santo para Jesús Esta carne quiere pecar pero yo soy santo para Jesús La puerta angosta es la puerta que muchos quisieran entrar Pero no van a poder porque les falta valor Les falta decisión Les falta compromiso con Cristo Jesús Así viene Cristo Como ladrón Y si nos encuentra durmiendo No orando Ni ayunando Ni siendo consciente De nuestra necesidad de Dios Jesucristo va a llevarse A tu mujer O a tu hijo O a tu hija O a tu esposo O a tu esposa Y usted se va a quedar roncando ¿Qué dice la Biblia? Estarán dos en un molino ¿Qué dice? Uno será tomado Y el otro será Yo me imagino Estarán dos esposos en una cama Uno será tomada Y el otro se va a quedar hirviendo tamales Y el siguiente día cuando busque Mi amor ya nos levantamos Mi amor Tu amor se fue con Cristo Y tú te quedaste por San Conchado Así va a suceder Pero que bonito es Cuando usted busca a Dios Con su esposa Y los dos están En una sola carne Buscando a Dios Siempre Cuando usted mire Van los dos de la mano Para el cielo A ser transformados En las nubes Eso es lo que quiero Que usted sepa Que Cristo quiere Con nuestra familia Dios no quiere Que su hijo Se vaya al infierno No Sino que todos Vengan al arrepentimiento Pero La decisión Usted la toma Yo quiero seguir sirviendo a Jesús Hasta el día que Él me llame A su presencia Eso es lo que yo quiero ¿Qué quiere usted? Servir hasta el último aliento De su vida Yo le felicito Porque si usted decide Servir a Jesús Hasta el último día De su vida Y el día que le toque morirse Se va a despertar En la eternidad ¡Gracias!